¡I'M BAD MOTHERFUCKER! Hola Nezumi se cagó, miren Soy Vtuber, no puedo revelar mi identidad Debes matarlos a todos Veo una muñeca con dormido en el espejo distinto Alexa, pon la canción que está cantando Nezumi Claro, aquí tienes una mezcla personalizada para ti Este es un fantástico No lo muevas, ¿qué haces? Es mi comida, no se mueve el arroz Top 7 duendes captados en cámara Eso no tiene toda mi comida Miren qué bonito está quedando mi arroz Miren cómo quedó después de que lo moví perfecto, ¿no? ¡Cállate, chico! ¿Qué verga es esto Nezumi? Es mi postre Vomito de duende, ¿quieren vomito de duende? Es yogur ¿Quieren un poquitito de macaco? Con mora azul Ñom, 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 ñom Cuando Paty viva en una casa propia le voy a regalar un árbol de limón Pobre Paty hizo toda la comida y es la única que no está comiendo Chicos, el más mil de like ¿Qué dicen? El Masuri sabe mejor que tu arroz ¿Qué es Masuri? No sé No es la comida del hurón ¡Ah, sí! ¡Jurros! Gente, obliguen a que vaya al gimnasio conmigo No, no me hagan bañar Ay, qué padre, miren Es un disco mágico Travesti descubre las filas Y me vengo ¡Hogar dulce hogar! Miren gente, el de asbergue tienen ¡Basura! ¿Quieren que les haga un room tour? Un house room of tour Déjenme muteo porque tengo un gasecito atorado ¡Ya! Me lo estaba aguantando desde el depa del Paty Y ahorita creatina ¡Nezumi, se me olvidó algo! No, no se escuchó Ahorita la casa está un poco desordenada Porque no ha venido Doña Cuca Esta es nuestra sala ¡Esta! Es la habitación de Moli Ya vieron cómo está hecha una cabina, literal Es una cabina Y pues es para que Molishka no salga el ruido Y le puso esas cortinitas para que no se viera tanto Aquí cocinamos Como pueden ver Ahí me hice el huevo en la mañana Por eso está hecho un mierdero ¡Ay, ay! ¡Basura! Aquí lavamos los platos ¡Puta madre! ¿Por qué siempre que hago IRL? ¡Chile! ¡Chile! ¡Chile morrón! ¡Ay! Dejé esto afuera Dejé esto afuera Oigan, es que ayer estaba limpio Pero se... Miren, les voy a enseñar nuestro refri Miren, nuestro refri está bien ¿Ven? No somos tan cochinas Ahí están los huevos Los pongo aquí porque no hay espacio afuera No porque los huevos se tengan que refrigerar Leche Un aguacate Miren, pura verdurita Porque aquí comemos bien No les voy a enseñar el cuarto de Molly por respeto O sea, este sí Pero ya lo conocen O sea, este ya lo topan muy bien El plato El plato Por eso nos quedamos sin platos En nuestro escritorio que hay aquí plato Y allá hay un vaso Ah no, no es un vaso, son sus botas Son sus botas Creo que ya regresó Molly Pero está bañándose ¡Molly! Ah no, es que está lloviendo Miren, este es el pasillo ¡Ay! 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 ¡Su verga! ¡Ay! ¡Su verga! ¡Su verga! ¡Su verga! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me asusté! Es que... Vi eso de allá Y pensé que era un huey sentado Pensé que era su cara Su cabello Y su cuerpo Y dije a su verga ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Me cagué! ¡Este es mi cuarto! Esto es algo que no ven ustedes en stream No está tan mal, no está tan mal La matraca Lustucru Papel con mecos Mi té El talco Y mi café Y acá Está mi baño ¡Ay! Se ve bien desordenado Pero no está desordenado ¡Ajá! No está mal ¿Por qué la toalla tiene caca? No es caca Lo que pasa Les voy a contar Es que Molly Se pintó el cabello una vez Y yo le presté mi toalla Para que se lo secara Y pues se llenó de tinte No es caca No es caca, es tinte Y aquí pues tengo todas mis cosas Pero es que tengo muchas cosas No es que esté desordenado Pero tengo muchas cosas Miren, es que aquí tenemos puras cosas Para el cabello Maquillaje Cepillos de dientes No pregunten porque tengo tres Un refricito para el skin care Tengo miedo Me da miedo esa cosa No mames, me cagué Me cagué El cuarto de Molly No, ya, ya Vamos a cerrarle Por respeto Esta chancla no me deja cerrarle Puta madre Ya Es hora de cenar Puro mugrero Es que el departamento no está sucio O sea, una cosa es que esté sucio Y otra cosa es que haya mucho tiradero Y lo que pasa es que tenemos mucho tiradero Pero no está sucio Así es siempre su depa Igual le aculo No es cierto, Kratina Hoy no le aculo No, 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 no No No